En el próximo capítulo de Two and a Half Men. I donated the piano to a music school for underprivileged kids. ¿Qué? ¿Cómo puedes ser tan selfish? No puedes tenerlo. ¿Qué es el niño? ¡Scríbete! Cuando un hermano se va, su nombre es difícil de olvidar. Nunca te dije esto mientras estés vivo, pero... ...no habría dado nada para ser como tú. Melanie Loughlin. Charlie Harper. Two and a Half Men. Próximo miércoles, 20 horas, por Warner. ¡Gracias!